Ah, ya me pasó Es este el jueguito de Roblox, amigos Se llama ¿Por qué? O sea, que alguien me explique Cómo Nubia clickeó esto O sea, que alguien me explique cómo Nubia Estaba buscando juegos de Roblox Vio a un Goku Pateando una puerta y dijo, quiero jugarlo O sea, que alguien me explique Por favor Lo va a jugar A ver Puede que esté bueno Voy a poner música también Esta también está buena, esta canción Es que dice Click the Game Ah, es verdad A ver Kick Door Simulator Ah Ah, espera, esto qué Ay ¿Cómo quito esto? ¿Hola? Ah, aquí Bueno Y se supone Ok, primero Se supone Que lo que tengo que hacer es patear puertas Ok, hay que entrenar, amigos Hay que entrenar Creo que se entrena aquí ¿Qué? ¿Compré algo? No, ¿verdad? No se entrena, amigos Ah, aquí, aquí se entrena Miren Aquí se entrena Miren, cada vez soy más poderoso Mírenme, mírenme Y puedo comprar Miren No era automático esto Ah, este de VIP Este de VIP Perdón, perdón Este de VIP Hola, ¿cómo está? Name Cylinder Hace unos 32 meses Hace mucho También hay uno de correr rápido O sea, literalmente Hay jugos de estos en Roblo Donde Esto es de patear puertas Pero hay de correr rápido Donde dice Auto Kick A ver Zapatos Estos cuestan Ah, miren Tengo verdes ahora Pero hago el mismo daño Solo se pintó de color Vamos, amigos Compra el VIP No, no, no Esperen Podríamos hacer el Pay to Win En estos En estos servidores ¿Cuándo empieza el juego? Aquí, mira Voy a pelear contra este Mira Mira, yo lo voy a matar Esperen ¿Y si le clicó rápido? Ok No hay diferencia Si le clicó rápido Entonces puedo clickear lento ¿Y el texto Para de Minecraft? Está bueno, ¿verdad? ¿Por qué juegazo? Oigan Espérenme, déjenme ser fuerte Es que esto es más para YouTube ¿Saben? O sea, esto Si lo grabas Y dices Hola, tíos Porque como español Me quedé con la conversión anterior Pero es como Si entras a este servidor Y dices Hoy voy a ser El mejor pateador de puertas De Roblox Y no sé Empiezas aquí con uno Ah, ya vienes a humillarme Ah, ya se fue Y luego terminas Con Con cinco mil ¿Sabes? Bueno, cinco mil es poco O sea, con millones De poder en la patada Imagínense Lo Lo entretenido que tiene que ser ¿Qué hice? ¿Qué gané ahí? Ah, doscientos diamantes Creo Está divertidísimo Son unos haters Ustedes ¿Ven? Mire, mire, mire Ya puedo romper Un montón de puertas Regálame el regalo Ok ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a entrenar más Espéreme ¿Qué más tengo que hacer, amigos? Díganme Increíble Dios mío Es que ¿Qué haters son? No me dejan jugar nada ¿Cuándo juegan un super roblox? Abrí el loco Cerrarlo Oigan Miren A veces me deprimo yo Cuando estoy en stream Estoy aquí en un juego Súper divertido Le tengo que padear los huevos Y viene la gente Oh, wow Viene la gente Y critica Aquí mi personaje Miren Divertido No es divertido ¿Qué? ¿Hola? Amigos Automático Y eso también O sea Puedo estar pajeándome Y voy a aumentar Ahorita estamos como tú Con Detroit Miren Mientras Esto puede ser Se dan cuenta, amigos Que esto puede ser Como un video crítica Mientras yo critico algo Ok ¿No? Bueno, también eso está bien Mientras yo critico algo Puedo estar aquí Jugando Roblox O sea Solo piénsenlo ¿Se dan cuenta? Miren Ajá Voy a criticar algo ¿Qué criticamos, amigos? Aquí tampoco sé qué hacer Espera ¿Pero qué hago? Ya mato todo de una A ver Vamos a hacer Un video de crítica Mientras está esto de fondo Pero es que Es que ya esto es muy fácil Para mí, ¿no? ¿Me puedo ir? ¿Cómo me voy De este planeta? ¿Cómo le hago? Ah, esta es la siguiente Ah, miren, sí Y este me da seis Y puedo entrar acá Y acá Ok, aquí Criticamos español Criticamos la bajada B-Wars Ok, algo que tengo que decir ahí Tengo Tengo mi opinión Miren En mi caso Yo llevo streameando Unos cuantos añitos En mi caso Pasa que yo siempre En noviembre En noviembre En noviembre Por ahí No sé si es por Por cosa mía ya De que No sé O sea, yo creo que es más cosa mía De que Tal vez justamente En esta época Mira, así Mientras está esto No sé Si me da flojera Hacer cosas Si me da el bajón Del año Lo que sea Pero entre octubre Noviembre Siempre En todo el año Es mi época más baja De En cuanto a A viewers y eso Eh Pero esto Lo hablo desde Desde, o sea, yo No estoy diciendo Que esto le pasa a todos Porque no Hay gente que Que ahorita, por ejemplo Tiene una Un picado de viewers Ahí súper grande Y Y es porque Le meten todas las ganas A final de año Pero no sé si es cuestión De mentalidad O O la verdad Que no estoy muy seguro De que De verdad Esta es mi peor época Siempre En cuanto a A viewers y eso Pero la verdad No le voy a decir Que a mí no me afecta Porque ni que fuera aquí A Auronplay Con un millón de De euros en el banco Bueno, no sé si tienen Milloneros Pero es un ejemplo Pero Tampoco es como que Me preocupa tanto Porque Yo sé que no estoy haciendo así Todo Todo de mi parte Para Para que esto Eh O sea, para tener más De lo que tengo Entre octubre y noviembre Pero Hay que decir Que siempre No sé por qué En diciembre Se me ocurren Cosas por hacer Que en youtube Funcionan Y también a veces Funcionan en twitch Y ahí pues ya va subiendo Ahí mi media También youtube Y eso Pero no sé O sea, es como Yo creo que es algo Mentalidad Algo de mentalidad Y puede que en mi caso Esa mentalidad Pues funcione de esta manera Pero miren Yo les puedo Por ejemplo Mostrar aquí Eh O sea Hay una página Hay una página De hecho que lo explica Que es esta página Aquí Esta página Eh Que aquí te muestra Desde que empezaste a streamear ¿Sabes? O sea Yo empecé a streamear No sé Aquí Junio, julio Eh Y Por ejemplo Aquí noviembre Pues fue mi época Más baja de ese año Si se dan cuenta Bueno, a ver Aquí apenas estaba empezando What the fuck ¿Cómo se llama? TFT Jugué TFT En esta época Jugué TFT Volví Pero miren Si se dan cuenta Noviembre Mi época más baja del año Digamos Aquí Pues también Pum pum Noviembre Pues ya va bajando Bueno, esto fue enero Pero es entre final de año Y principio de año En 2021 2022 Lo mismo Aquí Noviembre Va bajando O sea Es que lo mismo Miren Va bajando en noviembre Como que todos los noviembres Me pasa algo Me primo ¿Qué mierda? Esto es noviembre Esto es noviembre Y esto es noviembre Bueno, octubre, noviembre Como que me pasa algo en noviembre No sé si es como Por la canción de Noviembre Sin ti Es pedirle a la luna Pero algo me pasa en noviembre Que Que al menos en mi caso Es normal Como esta bajada de viewers Es que es como siempre así Picado Bajado Bueno, aquí Aquí no hubo Picado, bajado Y picado, bajado Es como No sé Quizás por las clases Pero es que también depende de mí O sea, yo siempre he dicho que La mayor La mayoría de veces La gente se queja de cosas externas ¿Sabes? Dice No, es que puede Es que es por esto Y por esto Y por esto Pero Muchas veces No se atreven a decir Que también es porque Ellos mismos No están haciendo nada Para Para tener más ¿Sabes? Y en mi caso Yo lo acepto O sea, yo la verdad No estoy haciendo No estoy haciendo De más Para Pues para No sé Sacar como Más personas Que me quieran ver Subir contenido a TikTok Que es algo que Pues funciona demasiado Yo no lo hago Subir videos Así como muy seguido a YouTube Para que la gente Pues siga viendo tu contenido Y Y como Empapar los de contenido tuyo O sea, esa es la cosa Tipo Siento como que También de mi parte Como por estas fechas finales No hago mucho Pero ya en Diciembre No sé si me motiva Porque es Diciembre Ya viene Navidad Año nuevo La paga también en YouTube Y todo eso Pero ya en Diciembre Como que me pongo un poquito Las pilas ¿Sabes? Entonces Yo admito Que es también por mí O sea, yo no voy a decir No, es que Pues la gente entra A clases ¿Sabes? No, no sé O sea, no O sea, es por mí O sea, 100% Porque pues Yo soy la persona aquí Que no está haciendo de más Para pues tener Esa cantidad Como de viewers más Pero Pues también influye Poquitito O sea, no sé tanto Pero poquitito Las clases Y eso que Pues la gente A finales de año Está muy ocupada También hay que decir Que La mayor parte de gente Bueno, no la mayor parte de gente Pero mucha gente Está como muy Centrada Tal vez en otras cosas En YouTube Porque yo creo que Es más fácil Cuando estás en clases Ver YouTube Que ver Twitch Y lo digo porque pues Yo también fui Un estudiante Aunque yo cuando estudiaba No veía Twitch Veía puro YouTube Y yo me la pasaba Todo el día Viendo YouTube Todo el puto día ¿Qué hacen con las llaves? No lo sé Amigo, ¿qué hago con las llaves? What the fuck ¡Mivel 5! ¡Entrenar! Eso, tío Comprar huevos ¿Y dónde compro huevos? Ah, aquí Me cuesta 2.000 Ya lo compré Espera, ¿cómo lo compro? ¿Abajo? Ah, con la E ¡Oh my god! ¿Y qué hace mi... ¿Y mi animal? ¿Es ese? ¿No me sigue? ¿No me sigue mi animal? ¿En la pata abajo? ¿Dónde? Ah, dice mascota Equipar ¿Y en qué me ayuda la mascota? ¿No hace nada? ¡A la mierda! 1.54 Oh, Dios Ok Funciona, funciona No sé cuánto aumentamos Pero aumentamos un montón Pero bueno Eso es lo que quiero decir Pues de los viewers Tipo En mi caso Es normal En mi caso normal Esta bajada También Hay algo que Creo que a ustedes se les olvida Pero a mí no Que dije desde un principio de año Antes que empezara el año Yo les dije Amigos Mi meta para este año Va a ser Streamear menos Porque la verdad es que yo Streameaba demasiado Streameaba mis 180 horas 200 horas Y yo recuerdo que se los dije Voy a streamear menos Que este año No iba a ser Streamear largos No iba a ser demasiado Iba a enfocarme en mí mismo Cosa que lo empecé a hacer Al final de año Pero yo se los dije Desde antes De que empezara el año Y yo Así como lo dije Lo estoy cumpliendo Si se dan cuenta Mis horas de cada mes Creo que ninguna Pasa 200 horas Ni un solo mes Pasa 200 horas Porque tomen en cuenta Que yo Pues no llevo tantísimo Haciendo esto Pero yo no Yo no era un streamer Que streameaba 90 horas 100 horas Y se relajaba Dos días a la semana Un día a la semana No, yo era un streamer Que streameaba De los 365 días Streameaba 355 O sea Era complicadísimo Verme a mí No streamear Un día de la semana Era complicadísimo Casi imposible Ok ¿Puedo equipar también este? Ok, puedo equipar los dos, ¿no? A la mierda Pero eso Era muy complicado Y la verdad Quieras o no A mí me cansó un poquito No me cansó así como para decir Oh, es que ya necesito Descansar de esto Pero Quería como Obligarme a mí mismo A descansar un poquito De De streamear Todos los días Y streamear 200 horas Al mes Porque Era algo como que Siento que si lo hubiera Seguido haciendo este año Ya el próximo No me hubieran dado Gana de streamear O sea, hubiera terminado No sé si como Chris Haciendo puro contenido en YouTube O como Rubik Literalmente dejando todo Aunque no creo Porque pues Yo no tengo una ingeniería Como Rubik Y Rubik sí Pero Pero pues eso A la mierda Eso está súper duro Pero la cosa es esa O sea, tal vez Hubiera acabado Quemadísimo de Twitch Ok, esto es imposible Y por O sea, no sé Siento que fue buena estrategia El de este año No No hacer como De más Pero también Tengo que tener en cuenta Que El próximo año Esto es como todo O sea, es que el año Te ayuda a mentalizarte Pero el próximo año Me tengo que mentalizar A tal vez No streamear Otra vez 200 horas al día Digo al día Ojalá, ¿no? 200 horas al mes Pero Ahora sí Planear cosas Porque este Este año No he planeado casi nada He planeado He planeado Planeado como 2, 3 cositas Y ya Pero el próximo año Si todo sale bien En febrero Empezamos con Con algo fuertecito Por ahí Que es mío Eso En enero Creo que también empezamos Con algo No fuertecito Pero bastante bueno Y en marzo Abril Puede que sea algo Como que dure Como un mes O un mes y medio Pero Al menos yo sé que Desde ahora estoy haciendo cosas Para que en 2024 Sea Un poquito mejor Y las cosas Ya se están planeando Eso es lo que quiero decir No es como que diga Algo y diga Ah, pues mira Tal vez lo hago No, no Ya se están planeando Desde ahorita La cosa es Que Pues todo este planeamiento Requiere tiempo Yo, la verdad Ingenuo yo Quería hacer cosas Para este fin de año Y me dijeron Oye, espera Espera, espera Te das cuenta Que falta un mes ¿Verdad? Y yo como Ah, pues si no Y me dijeron Mira, yo te recomiendo 2024 Y pues eso Si no salen las cosas Con Digamos Con la gente Que se está hablando No importa Porque de igual manera Yo Por mi parte Lo estoy trabajando Bueno No lo estoy trabajando Pero lo vamos a trabajar Pero solo Es que Necesito el sí o no De algo Para ver si Se empieza o no Desde esta manera O sea, desde este lado ¿Saben? O sea, no sé cómo explicarlo Necesito una respuesta Para yo hacer Como Como ya Empezar a hacer las cosas Pero pues sí Eso Para cuando se las atacas Amigos, no te voy a decir Porque si les digo Primero que todo No me van a creer Y segundo Ni yo Ni yo mismo me voy a creer O sea, yo ahorita estoy diciendo Cosas que yo me estoy creyendo Y que yo sé que son ciertas Porque si te digo Desde esta atacada Te puedo decir Ah, mañana mismo Pero pues No te quiero mentir O sea, puede que mañana no Ni pasado Ni en dos meses Ni en un año Pero Pero yo ahorita estoy diciendo Como cosas que Son casi seguras ya Pero estoy Estoy aquí Yendo por puertas ¿Cuánto? ¿Cuánto poder tendrá Nubia aquí? Mañana What the fuck No, no, no Este año Lo repito Yo creo Ok Hoy tuve una reunioncita ahí Y la verdad Que se me había olvidado Que teníamos Un mapa hecho Que está Está muy bueno El mapa ese Y creo que eso Se puede hacer Hasta dentro de una semana Obviamente no lo va a hacer Una semana Porque pues Me voy a Las Vegas Pero eso volviendo a Las Vegas Se puede hacer Está muy bueno O sea, hoy entramos Y lo vimos Y es como What the fuck Porque nunca hicimos esto Si está buenísimo También colaboro con Disney No No, no No llego ahí No llego ahí Para llegar con Disney Primero tengo que llegar con No sé Con Con Roblox ¿Sabes? O Más abajo todavía ¿Ese qué mapa? Eh Pues es que no es un secreto Ese Yo quería hacer No sé si recuerden ustedes Que yo quería hacer Oh A ver Eh Que yo quería hacer como Es que Es que claro Esto ahora parece como una copia ¿No? Porque No Esto es lo que estoy a punto de decirle Pero No sé si ustedes recordaban Que yo iba a hacer Algo Con una montaña ¿No? Y ahora va a decir Eh What the fuck No lo hizo Spring Exacto Lo hizo Spring Pero ese mapa Estaba creado Desde mucho antes Amigos El mapa ese Que Que Es como una montaña Y lo tienes que escalar Hay un montón Como obstáculos Carrera de De cerdos Carrera de botes Así hay un montón de cosas Ese está hecho Seis meses antes De que se hizo El monte Everest De Spring Pero claro O sea Salió el de Spring Y puede que ahora que lo haga La gente piense que es copia Pero se los juro Que el mapa Tiene Hasta un año Podría decirlo O más de un año Obviamente no voy a decir No voy a sacar cosas Para comprobarlo Eh miren Es que aquí están las pruebas Porque es que Bueno a ver Podría dar pruebas A ustedes nada más No 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 si hago el evento No voy a decir Esto estuvo antes de lo de Spring Porque sea un poco mierda ¿No? Pero sí quiero decirle Que es que en verdad No es algo que Lo vaya a hacer solamente Porque Spring lo hizo Es porque Literalmente A mí se me ha ocurrido Y tal vez se me ocurrió Al mismo tiempo que Spring Bueno no Creo que un poquito antes Porque Spring cuando se le ocurre algo Lo hace No creo que tarde más De dos meses en hacerlo Eh Pero pues yo no Yo la verdad Sí me tardé mi tiempito Y está bastante bueno O sea No sé Me gustó Mejora las botas ¿Cómo se mejoran? Pero enséñame a jugar No me digas Solo mejoralos Enséñame Y el Terraria Ese juego no me gusta Ustedes saben Yo le he dicho muchas veces Que a mí no me gusta mucho El jueguito ¡Qué débil! ¡Qué débil que es! A ver En zapatos Pero sirve de algo Que me compre Por ejemplo O sea Esto es estético Nada más ¿No? Ah no Ahí dice lo que te da Por ejemplo Si me compro Estos Ah Son billones Perdón Son Bi Velocidad más 80% A ver Ay pero ahora Pego menos ¿No? Digo ahora Pego menos ¿No? A ver Si ahora Pego menos Bueno Supongo que vale La pena La larga ¿No? Ese Está burlando de mí Va muy rápido Está muy bueno Pero eh Para que vean Jugando Roblox Pateando puertas Se puede hablar Bastante de shield Y no cometo errores Hablando Porque puede A veces la cago hablando Porque estoy ocupado Haciendo Bueno Haciendo ¿Cómo que renace Tres veces? O sea A veces Uno quiere hablar Mientras está jugando Algo concentrado Y puede que diga Alguna estupidez Así sin querer ¿Cómo que tengo Que renacer A mí? Eh gracias Eh Maruki Por Conter para mejorar La fuerza Debes renacer En el botón De abajo Renacimiento Eh A ver Pero ayer Renací Ah pues sí Ay pero Gasté todo Gasté todo Bueno Bueno supongo Que ahora va a ser Mucho más rápido Subir ¿No? A ver Bueno Renace más A ver Pero que gano Ok Ahí hago 5.88 Ahora 6.27 Ok ok Entiendo Entiendo Y quiero suponer Que aquí hay mascotas Mejores ¿No? Ay pero no te dice Lo que te dan Ese cuesta 3000 Ok voy a Voy a esperar Tener 3000 Tiene que comprar Mejor de mascota Ok ok A ver Y no hay más Intercambio No Ah aquí está Tu número En renacimientos No entiendo Full renacer Full renacer Ok pero es que Cada vez es más caro Ahora me cuesta Un millón Mira los logros Es que apuestran cosas Ah ok Todo esto No está Todavía A ver Voy a renacer Una vez más Ok Vamos allá 7.06 Y además Bateó bastante rápido ¿Cómo empezaste a poner Tu cámara Desde febrero Justo el 14 de febrero Ya sé Ya sé Que la cámara No va conforme Debería Pero hay días Que no he streameado Acabo de empezar El gimnasio Pero 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 No se preocupen Que poco a poco Miren Pasé de no tener nada A tener esto ¿Dónde estoy? Ay no me veo Pero Aquí miren Aquí ven Aquí estoy Ya me ven Tengo dos manos Diez dedos Dos ojos Una cara Un pelo Y Cada vez me ven mejor Ustedes Nos roban pixeles No se puede dar No se puede decir Que algo es robo Si nunca fue de ustedes Gracias Deus Por esos 15 meses Gracias muchísimo Muchas muchas gracias O sea Nunca 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 Se puede decir Ah que me robaste No porque nunca Nunca fue tuyo Eso que Que no tienes Ah la mierda 102 Ok El que quitaría Sería este oso De mierda Porque dice Artículo de 3 Ah porque Supongo que Que si tienes 3 del mismo Lo puedes como Como hacer algo Mira los regalos Que regalos Este Pero si ya reclamé Todo Solo falta este Pero este me lo dan En En 2 minutos Ok Y bien Y bien una puerta Y otra puerta Y bien otra puerta Esto cuanto me da De llaves Los diamantes Sirven para mejorar Cosas en el primer nivel Y las llaves Debes darlas En la puerta Del inicio Del juego Para que te Multiplique Tu entrenamiento O sea Tengo que volver Al inicio O sea Justo Justo Al inicio Pero Como saben O sea En serio Han jugado Esto ustedes Ok Voy al inicio Inicio Pero Una mierda Que tengas que volver Hasta el inicio No hay una forma Como hacerlo más fácil Estos juegos Son muy Hicistes Ok Vamos Gracias Hola Furro Ya a un mes De cuatro años Me alegra Poder verte La cara De buena manera Al fin Gracias Por el banquete Muchas gracias Muchas gracias Para que vean Una persona Que aprecia El ver Mi super cara Ok Mascotas Ah Ah la mierda Ok Este Es equipar Y Equipar Miren esto Miren esto Miren 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 PAM Once mil setecientos Amigos Pero pasa de mundo Ah Tengo que renacer Doce veces Ahí Veintisiete mil Voy a ¿Qué pasa si mato A estas cosas? A esto de aquí Que tienes Veinticinco billones De vida A ver Vamos a renacer Una vez más Una vez más Especialista En patada De trueno Ok En cada uno Soy como especialista En algo A ver Ah Posible Un video más Mi gente Vamos a hablar De más video Críticas De que hablamos Ahora Hablamos de De por qué Las termitas Se comen La madera No tiene nada Que ver Reclamado Espera ¿Cómo que reclamé 98 millones? ¿Dónde están? No los veo aquí Amigos ¿Por qué tengo Tanta moneda? Pon renacimiento Automático Ah Claro Tengo que pagar No voy a pagar Amigo ¿Qué me crees? ¿Qué te parece El no de Star? Está bueno Está muy bueno Solo que sí Siento que es un juego Bastante Difícil Cosa que no está mal No está nada mal Ahí me toca este A ver Ah Por 300 Equipar Qt 53 Mil Cada patada Para el siguiente mapa Ah ya puedo Es verdad Ahora A renacimiento ¿Cuánto renacimiento Llevamos? Ah 12 Me faltan 3 Para pasar a este Cómprate Cómprate otro Pero de aquí ¿De aquí o de los de atrás? ¿Me pueden dar a Jesús? ¿Jesucito? Nos tocó Trueno A ver A ver ¿Cuánto da este? 600 Tú te vas A ver 114.000 Vamos a matar a Jesús Ay no No lo puedo matar Ah Ah Mira Esos son Billones también ¿No? Hola Contercito Solo pa' decirte Que no he tenido La oportunidad De verte en stream Ya que chandeo En un Oxxo XD Pero bueno Un saludo Desde La Paz PCS Un saludazo A la me llama No te preocupes No te preocupes Oye Trabajar en un Oxxo Es relajado No Porque a mí me han dicho Literalmente las dos versiones Me han dicho a mí Uno Que es un dolor de huevos Porque Tal vez Porque Que yo sepa Los Oxxos Son como franquicias ¿No? Que tiene diferentes jefes Y así Y que no tienen como O sea Es como Alguien puede pagar Para abrir un Oxxo O algo así Y ahí me han dicho Que O sea Dos versiones Una Que es súper fácil Que literalmente Bueno es que también Depende de que Oxxo Trabaje Si uno puede o no Pero a mí me decían Que casi no había gente Que casi no tenía Que estoquear nada Y así Y otro me decía Que era un dolor de huevos Porque los jefes Eran como muy Muy mierdas Que lo hacían trabajar Como literal Todo el puto día Y así Habían dicho De mucho asalto Eh Bueno También sé Pero no de viva Ok Soy muy débil Todavía Yo quiero Al Jesucito No sé cuánto Pero supongo Que es como Muy pro Si renazco Pierdo todo Ahora me compro Algo de 44 No de 50 millones Depende el gerente Y la zona Pero en donde Que trabajo Es todo chill Literal Solo tenemos que hacer Inventario Y otras cositas Eh Suena bien Suena bien A la mierda Miren como ataco Bueno Alguien que trabaja Aquí en el chat Ustedes saben Lo que es trabajar No verdad No verdad Estamos jugando Estamos pagando Una patada A las puertas O sea Es un jueguito De Roblox Y quiero llegar A ser muy fuerte Esto Esto creo que voy a ser Como nubia Voy a estar jugando Lo off stream Mientras hago algo O sea Mientras edito El video De De OneBlock Gracias a mi llama Por esos Cuatro mesazos Ah por cierto Eh Subí un video Ayer De De parkour Y no decidieron La miniatura La miniatura Era un poco rara La verdad Eh Pero Hoy le cambiamos La miniatura Y hay una miniatura Mejor todavía Porque la La vez pasada Si la miniatura Era como un poco rarita Pero ahora Está muy bonita OneBlock Es que estoy grabando Una serie Para cuando me vaya A A Las Vegas Entonces Les voy a Miren La idea sería esta En el segundo canal No les prometo Cuantos videos Pero en el primer canal Quiero dejar Cinco videos No Cuatro videos Mientras me voy O sea Tendrían casi casi Un video Un día si Un día no O hasta diario Todavía no lo sé El 100 días El 100 días Sería uno de esos videos Pero Quiero dejar Tres videos De OneBlock Tres videitos Y no sé si eso Le llama la atención A ustedes o no Pero pues A mí sí La verdad Siento que OneBlock O sea Es que no sé Si va a dar Para muchísimo juego Pero al menos Para unos 5 o 6 episodios Si da bastante Video diario Sí se podría hacer Se podría hacer Lo de video diario Pero el problema Es que no quiero Como hacer Eh Video así como Donde no avanzo Casi nada ¿Sabes? Me gusta avanzar Demasiado Para que Pues Para que se vea La excusa Del por qué quiero hacer Solamente 5 o 6 episodios A ver No Esto es muy fuerte Para mí No es que el siguiente Ya son No Sí Voy a renacer Aunque pierda todo Ok Uno más Y puedo pasar Al otro mundo ¿Cuánto tiempo te vas? Creo que van a ser Como 6 días Como 6 No creo que O sea 7 días puede ser Lo máximo Pero no creo Que pase De 7 días Lo digo porque O sea Me voy De aquí El 19 O sea El 19 No voy a streamear Porque me tengo Que ir temprano Sería 19 20 21 22 23 El 24 O el 25 Nos estaríamos regresando Entonces sería como 5 o 6 días Sería como 5 o 6 días Que nos iríamos Pero tendrían video Casi todos los días Eso es lo importante Es que seas puto No Todos los streamers Que vamos a la triste Somos putos ¿Cómo vas en Valo? Estos 3 meses He estado revisiado A Valorant Inicié hace poco Y ya llegué a Platino 2 ¿Cómo te explico amigo? Que no juego ya Valo No juego Valo ya Ahí te fallo Es que Ahorita me gusta más el CS La verdad No te voy a mentir Ah pues Nada más pongo Equipar el mejor Y se equipa a los mejores Pero sí El Valo No lo juego Y cuando llegué a jugar Añadieron un mapa Que Dios mío Me dio asco Me dio ganas Vomitarme Así boca arriba De ahogarme Con el propio vómito Y morirme Antes de que jugar Ese mapa otra vez Pero sí El CS La verdad que sí Me tuvo revisiado Ahorita no tanto No he jugado Los últimos dos días Pero hasta hace Tres días Sí jugaba como diario Al menos unas dos Tres deathmatch Ahí de chill El otro mapa Es verdad Es verdad A ver 200 Miren He estado fuera Mucho tiempo Entonces X de Sans CTSWAT ¿Qué dices? Nah Nah Ni de puta broma Es God Renacer Si no No Esas son muchas veces Lo de renacer Oigan Nunca voy a poder Destrozar eso ¿No? ¿Cuál es la estrategia Amigos? Aquí Bien Yo creo que la estrategia Es regresar A un mapa Donde me pueda pasar Rápido las puertas Y comprar una mascota En este mapa A ver aquí A ver Lo haría por meme Pero no debería Tengo que dejar De gastar como imbécil Porque Ahora que me quiero Comprar el O sea El carrito nuevo Duele más ¿Sabes? Duele más El saber que Oh es que me voy a gastar 10 dólares aquí Oh 20 Oh 30 O sea duele 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 Porque sabes Que vas a gastar Mucho en un carro A ver Ahí no Bueno me falta un poquito Pero voy a entrar un poquito más Ya que Me di cuenta que Tardaba mucho Y al viaje a Japón Eso es a final de año O sea eso Eso me preocupó Todavía Que se preocupe El counter En dos meses Igual Usted lo ve como vacaciones Amigos Pero Yo voy a trabajar Para que esas vacaciones Sea igual Como estas vacaciones Que me va a tomar Esta vez Que no le falte Un solo día Los videos O contenido mío Que se ríen Que se ríen Que se ríen Estúpido No hace nada Pero si Si estoy haciendo Para el contenido Que haces Mejor nada Güey Por favor Es God Es God Mis videos Son God Quien no le crea Conter Alza la mano Mentira Es que ustedes Son muy haters Ese es el problema Si no fueran haters Entendería Todo lo que yo hago Ok Creo que ya no puedo Comprar la mascota ¿No? Ok Vamos por la mascota Where my mascota Here Ala Mira son muy horribles Todos Que no me te quede El rojo Por favor Rojo no Azul Azul Algo es algo A ver Ok ok 1100 Bastante diferencia Por fin Un stream de calidad Que tal Diciendo tu Triple Hue puta No se Yo extrañaba Como hablar O sea Yo estoy intentando Como todos los días Hacer algo Y Y después de hacerse algo Pues no No me te rellenito Sabes Pero no se Como que me hace falta hablar Simplemente streamear No se Renace No Porque quiero más llaves De hecho desde siempre He sido hater secreto tuyo Por eso en este momento Te mando este mensaje De odio Hacia tu persona Dios mio Así son Así son Todos son así Que puedo esperar Por eso no salgo a la calle Me da miedo Rutas ¿Esto qué es? ¿Qué? Pateo mucho más rápido Míreme Amigo Ni cosquilla Le hago a esta puta puerta Ni cosquilla Es que no siente nada Oigan Tengo una idea Y si mientras Pateo esta Esta mierda Voy a jugar Un TFT La idea es muy buena ¿Verdad? Como que no Tampoco te pases Eh Un TFT Es gol Aunque no sabría Cómo quitar el volumen Configuración Aquí está Miren Y ya Será literalmente Abrir El TFT No querías hablar ¿Es que se puede Seguir hablando? No me creen capaz De jugar TFT Y de hablar al mismo tiempo O sea No me creen capaz De hacer eso a mí No ¿Pero por qué no? Mientras escuchamos Las canciones De Bad Bunny Es que es un 3x1 ¿Y dónde quedó Blumns? Eh Mira Sinceramente Blumns me gusta Pero Últimamente Eh No se me ha antojado jugar Yo creo que es porque Lo jugué mucho En En viajes Y eso Ese es mi problema Esta es mi pantalla Así se ve Aquí TFT Y atrás Roblox ¿Qué más quieren? Juega I No salú la No salú la No salú la Yo La ¡Gracias!